Paraíso, listo para colocarse como el mejor carnaval de la región. Paraíso, Tabasco, a 19 de febrero, de 2014. En Paraíso estamos trabajando para que nuestro carnaval sea reconocido a nivel nacional y el mejor de la región, así lo señaló el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez al colocar la banda al padrino del carnaval Paraíso 2014, el actor David Cepeda, esto durante el segundo gran desfile de carros alegóricos, en el cual participaron instituciones educativas e iniciativa privada, generando un verdadero ambiente de fiesta. Por segundo día consecutivo, las principales calles de este municipio costero se vistieron de alegría y colorido, pues los habitantes se reunieron para apreciar la creatividad y talento de los artesanos paraíseños, así como disfrutar de la presencia del actor David Cepeda, quien compartió fotografías y autógrafos con cientos de paraíseños. Posterior al recorrido, el escenario del Parque Central Venustiano Carranza se vistió de gala, pues los asistentes a esta plaza cívica presenciaron un festival cultural lleno de ritmo y armonía, con la participación de Batucadas, el Club Cañabar. Comparsas tradicionales y de fantasía, tamborileros del municipio de Nacajuca, danzas folclóricas presentadas por alumnos de la Casa de la Cultura José Tiquet y Grupo de Música Cubana. Durante este festival, el alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez comentó que este tipo de eventos sirven para dar a conocer las riquezas culturales, artísticas y astronómicas que tiene el municipio. De igual manera, añadió que durante estas fiestas se ha obtenido saldo blanco, lo que refleja que el pueblo de Paraíso sabe divertirse sanamente.